Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes Resultan muy habladores, llorona, toditos los gobernantes Ay, de mí, llorona, llorona, llorona sin corazón Ay, de mí, llorona, llorona, llorona sin corazón Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros Ay, de mí, llorona, 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 si tú supieras Que cuerto y sus granaderos, llorona, saldrán aunque no lo quieran En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución Ay, de mí, llorona, 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 si tú supieras Ay, de mí, llorona, 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 si tú supieras Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera Toditos los mexicanos, llorona, debemos de analizar Toditos los mexicanos, llorona, debemos de analizar Que el ciento cuarenta y cinco, llorona, se debe de derogar Que el ciento cuarenta y cinco, llorona, se debe de derogar Ay, de mí, llorona, 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 si tú supieras Ay, de mí, llorona, 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 si tú supieras Respeta nuestros derechos, llorona, lo dejaremos en paz Como el pueblo nos comprende, llorona, ya dejamos de creer Como el pueblo nos comprende, llorona, ya dejamos de creer En lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder En lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder Ay, de mí, llorona, 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 en conclusión Ay, de mí, llorona, 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 en conclusión Luchando siempre, luchando, llorona, hasta la revolución Luchando siempre, luchando, llorona, hasta la revolución Luchando siempre, luchando, llorona, llorona, ya dejamos de creer